Quiero darles algunas informaciones muy importantes acerca del Congreso. Hoy en la mañana y bueno, durante estos días hemos trabajado en un proyecto en donde sabemos que nuestras leyes en el Estado de Tamaulipas, a reclamo de varias instituciones, tenemos una cantidad de leyes obsoletas. Este Congreso ha tomado el reto de modificar esas leyes obsoletas que precisamente contienen una gran cantidad de regulaciones, de restricciones, de permisos, de licencias, de burocracia, que precisamente por dejarlas ahí olvidadas, por no enfrentarse a ellas, provocan la corrupción y no permiten el desarrollo de nuestro Estado a nivel de modernización, porque no nos dan los elementos necesarios para lograr los objetivos. Hemos hablado con magistrados, vamos a ir a las fuentes de información, vamos a ir hacia las áreas afectadas. La buena aplicación de la justicia, que a veces se ve bloqueada precisamente por estas leyes, la parte de los bienestar, bienestar social, la parte de seguridad, se ven, inclusive la educación, se ven afectadas. Entonces, es muy grato para mí. Hablamos, lo extendemos a todo el Congreso, va a trabajar con nosotros, investigación parlamentaria, estudios parlamentarios, todos los asesores. Entonces, nos vamos a poner un propósito y un objetivo. Un rumbo, un puerto a donde llegar. Se llama comprometernos, este Congreso, a obtener las modificaciones necesarias para que nuestras leyes permitan el desarrollo de nuestro Estado, modificando, modificando lo que nos estorba y evitando a través de la cantidad de regulaciones que tiene y restricciones y la burocracia. ¿Cuántas veces no llegamos nosotros al hartazgo de tanto procedimiento y tantas cosas que tenemos que cumplir para obtener algo que caemos en las redes de la corrupción? Este es el compromiso que tenemos. No existe ninguna promesa de ningún partido que va a terminar con la corrupción si no nos vamos al origen, que son las leyes que ya no funcionan en la actualidad, que quedaron ahí rezagadas, que nadie se quiere enfrentar, probablemente porque así convenga a algunas personas. Entonces, este Congreso ha decidido trabajar, no importa el esfuerzo, no importa el tiempo, sabemos que nos queda poco tiempo con relación al esfuerzo que tenemos que hacer, pero que es necesario de una vez dejar esta huella y que ustedes como comunicadores exijan a todo aquel que ocupe un curul que cumpla con este compromiso de la modernización de nuestras leyes.